Voy a dar un ejemplo de este círculo vicioso de procrastinación, que es de una persona que yo estoy atendiendo individualmente ahora. Ella recientemente se separó de su marido, era económicamente dependiente del marido, y en realidad ya hace muchos años que ella quería trabajar, trabajaba antes de conocer a su marido, y ahora además con la separación, la crisis económica para ella, ella precisa de trabajar de nuevo. Pero ya dentro de su... ella fue casada casi 10 años, dentro de esos 10 años, ella siempre trabajaba, voy a buscar trabajo, voy a buscar trabajo, y nunca lo hacía. Y ahora que ella se separó, el patrón de procrastinación es aún más grande. Entonces, ¿qué vimos? Por ejemplo, ella busca trabajo, está oyendo anuncios de trabajo, y en el momento de tener que responder, que claro, siempre lo ideal es responder lo antes posible, porque los anuncios tienen un plazo, ¿cierto? Ella no consigue responder ni enviar su currículum, ni contactar a la persona que está responsable por contratar a una persona adecuada, porque ella comienza un círculo vicioso de emociones negativas. Entonces, ella comienza a sentir, ¿no? O sea, podría... tal vez esas personas no van a gostar de mí, probablemente mi perfil no va a ser adecuado. Mismo si yo consigo trabajo, tal vez yo no voy a estar cómoda en ese trabajo. Enfim, eso se llama imaginación negativa o até catastrófica. Porque el problema de ella ya llega a esto, ¿no? De que ella solo imagina las peores cosas, ¿no? Entonces, se bloquea aún más emocionalmente. Entonces, no envía, pasan dos, tres, cuatro días, o anuncio ya no está más, o anuncio sube, y entonces ella después siente un alivio. Ella siente, ok, entonces no envía tiempo, entonces no precisó más de hacer, ahora ya encontró a una persona para este posto, ¿no? Y siente un alivio. Y que acontece pocas horas después, ella se siente culpada. Y comienza a se tiranizar, como no, o sea, se repitió de nuevo eso. En fin, entonces, es un círculo vicioso, ¿no? Que la repetía y repetía, y que no era consciente. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo, que ya están llevando a mudanzas rápidas de ella, es aplicar el método BioFlow. Entonces, ¿qué es lo que a gente hace? Voy a contar aquí un poquitínio de lo que a gente hace con el método BioFlow, cómo lo aplicamos, ¿no? En el método BioFlow, a gente oía para lo que acontece en el cuerpo, llamamos de conciencia corporal, trabajamos también con conciencia emocional y conciencia mental. Entonces, lo que yo realicé con esta persona para ayudarla a cada vez procrastinar menos, y ya casi está superado en pocas sesiones individuales, es que oljamos primero para las sensaciones que la tiene físicamente cuando está paralizada, y son bien estas sensaciones de estar paralizada, de sentir que no consigue hacer, ¿no? Entonces, oljamos bien en el cuerpo esta sensación de parálisis, en el caso de ella. Oljamos las emociones también, esas emociones de miedo de ser rejeitada, miedo de recibir un no, y también los pensamientos, ¿no? Que son todos como pensamientos negativos, imaginación catastrófica. A partir de ahí, a gente comienza a olhar eso con más desapego, sin estar secuestrado por eso, y comenzamos a hacer un trabajo para poco a poco mudar eso, y dar como más conciencia en lo que está aconteciendo. ¡Gracias!